Yo soy Chuchi, de segunda edad, y estamos aquí para elegir representantes en el Consejo Escolar. ¿Alguien sabe qué es el Consejo Escolar? No. El Consejo Escolar es el máximo órgano colectivo del centro. Y estos se componen en un director, un secretario, siete profesores, una persona no docente, un personal de ayuntamiento, tres padres, un jefe de estudios y cuatro alumnos. ¿Alguien sabe qué es la democracia? Sí. ¿Puedo decirlo? ¿Alguien sabe qué es el sistema? ¿El derecho a votar de los pueblos? No. ¿El derecho a votar de los pueblos? Es el poder del pueblo. Y participa a través de las elecciones, que son el ayuntamiento, cortes y la autonomía. Como sabéis, en la ESO no tenemos edad para votar, pero sí podemos votar al Consejo Escolar. Ahora el máster os va a enseñar cómo votar. Yo os voy a dar más ideas claras, como es lo del voto del Consejo Escolar. El voto es personal, es transferible o secreto. El personal es que cada uno tiene el voto que quiera. Puede votar al que le dé la gana. Transferible es que nadie puede votar por ti ni tú por nadie. El secreto es que cada uno tiene el secreto de quién ha votado, que nadie sepa quién es voto. Luego tenéis aquí la mesa electoral, que están las votadoras esas. Y el segundo del presidente, que dirán que os tendréis que ir después de votar. Claro, tenéis que ir primero a las dos mesas que hay allí. Está Rosa y Tania y María. Donde tienes que ir a las papeletas y con la cruz votar a la persona que quieras. Puedes votar a dos gentes, a dos personas. Tiene que ser una cruz, no puede ser algo raro. Vamos a hacer una cosa rara para votar. Y si es algo raro, se anulará el voto. El voto de voto. El voto de voto. Luego cuando acabéis ya de votar, os ponéis en fila al votar. Os ponéis en dos filas porque vais a votar dos en cada fila. Primero paséis al fondo que es para que os reconozcan y luego ya metéis el voto. Os ponéis una fila donde vais primero en el último voto, las chicas, etc. Luego vais a la caja a meter el voto y luego tenéis que ir otra y otra de Tania a que os den otro efe de voto. Después de eso os vais a hacer silencio. ¿Tienes alguna pregunta? Por su parte. A votar. Os ponéis mitad y mitad. ¿Qué es la fila aquí? ¿Qué es la fila aquí? ¿Qué es lo que pensan? ¿Vamos por eso? ¿Se da ya? ¿Lo pensan más o menos? Una fila y no los veis. ¿Eso es el número? ¿Qué es la fila aquí? 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 Gracias. Gracias.